Los juegos que propone este curso han sido creados para explorar los fundamentos de la construcción sonora. Cada uno de ellos fue pensado para que la imagen y el sonido se complementen en pos de un objetivo básico, explorar, reconocer y clasificar los fenómenos sonoros a partir de experiencias que despierten la curiosidad creativa. Esto nos permitirá vivir el sonido y la música de una manera más profunda y sensible. Explorar el sonido a través del juego es una invitación a organizar las percepciones y desarrollar conceptos genuinos que faciliten una escucha atenta y criteriosa. Jugar con el sonido es experimentar con la materia prima de la música y de la palabra. Si el sonido se divierte, se abren los caminos del ritmo, la entonación y la comunicación.